Un momento realmente para mí inolvidable, porque bueno, hoy genera también un poco de nostalgia y alegría a la vez, porque bueno, es un momento, como te decía, histórico, donde se cumplió un sueño que veníamos trabajando durante muchísimos años. Voy a calcular que yo llevaba ya 12 años entrenando para poder alcanzar esa meta, que era poder estar en un Juego Olímpico y después poder estar a una final, y después terminar dentro de los 8 para conseguir un diploma olímpico, o sea que realmente una alegría inmensa. La verdad que un poco ahora sí uno empieza a tomar magnitud, yo en esos momentos, bueno, en la competencia, ni hablar, uno no dimensionaba. Yo siempre dije que la gran dimensión que tomé de lo que había pasado fue cuando volví a Trinquelauquet, cuando se vio un gran recibimiento, la verdad que también fue un hecho también que movilizó mucho a la ciudad, y también mostró un poco el gran afecto de la gente. ¿Qué tiene que tener un atleta argentino, que siempre va a ser amateur, porque nuestro deporte es así, para llegar a una final olímpica? Y es complicado, y cada vez más en el hecho de que, bueno, hacer deporte en la Argentina es complicado, pero sin duda que esto es cuestión de perseverancia. O sea, nosotros lo que logramos fue más que nada por ser dos cabezas duras, cuando digo dos, a Carlos Lleras, el que era mi entrenador, y a mí en el hecho de decir, bueno, era agachar la cabeza y meterla para adelante. Había, obvio que había como ahora, problemas económicos, dificultades, pero bueno, fuimos dos perseverantes que, bueno, fuimos contra la adversidad en ese momento, y, bueno, los dos teníamos el mismo sueño, que era poder estar en lo más alto. Y por suerte se pudo dar, y también pudimos, yo siempre digo que pudimos demostrar que del interior también se pueden hacer cosas muy buenas. Hubo muchos lanzadores antes que yo, yo por ahí fui el máximo exponente que hubo, pero hubo grandes lanzadores antes que yo, Jacinto Calvo, José Felice, Pablo Petrobelli, yo creo que hubo muchos, pero creo que está muy bueno que se siga manteniendo. Tranquilauque siempre tuvo una tradición muy grande en el atletismo, no solo en el lanzamiento. Hoy, bueno, está Benjamín, que realmente está muy bueno que se pueda hacer, porque, bueno, yo creo que Tranquilauque viene trabajando muy bien, va a seguir trabajando muy bien, y eso ayuda a que los chicos sigan practicando el deporte, tener referentes como Benjamín, que sigan demostrando que se puede llegar a un campeonato nacional, que si siguen insistiendo pueden llegar a un campeonato sudamericano. Entonces, eso también le abre la puerta a chicos que por ahí hoy no conocen el deporte, y le da una visibilidad importante. Cuando nos ha tocado entrevistar a los lanzadores que recién están empezando, siempre te miran como una de las máximas figuras, o un ejemplo a seguir. Vos, como ejemplo a seguir, ¿cómo los ves a ellos? Igual que yo cuando era chico, nosotros, por ahí un poco, yo siempre dije que nosotros, a mí por lo menos personalmente, nunca tuvimos referentes a nivel internacional en la prueba. Voy a calcular que el récord nacional cuando yo arrancaba era de 18 metros, 18.50, y yo lo llevé a 21 metros. Entonces, era un poco complicado conseguir referentes en la prueba nuestra a nivel nacional. Y ahora, bien o mal, por lo menos hay chicos que los que vienen ahora, que por lo menos vieron ya un camino transitado, entonces, en cierto modo, podemos darle nuestra cuota de experiencia para decir, bueno, aquí, por acá, por acá, no hay que equivocarse en estas cosas que por ahí lo hicimos nosotros. Yo creo que ahora es un poquito más fácil. No te digo que es más fácil, pero es un poquito.